Música Ya dos cerros voy para Macanay y llego a puerto voy para Mayarí Música El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita y no la puedo evitar Música En el mar se rían la arena como sacudía el riven a Chan Chan le daba pena Música 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 Música